y yo aquí estamos que tiene occes con problemas con el discor dice que no puede volver a instalarlo bueno no sé me parece rarísimo ahora tiene un problema yo que se me he comprado la hay y ponía en la tienda que era la pistola y es el as king chaval vaya gilipollas pues nada ya la tengo la king otra cosa que compró la hay ponía hay 226 no ponía king sabe no 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 ponía no qué cojones la que valía en la tienda en el mercado y no era y en la king pizza no el arma vaya mierda claro es que ahí no pone nada de aquí ahora lo voy a decir que esto no pone nada de aquí y en la compra lo tendrás en tu tutorial claro ahí no pone skin pone hay 226 jungla no pone skin de jungla entiendes mierda no veo un tiro ay mangarrián eh ah no salí vacío salí vacío ostia a ver moré ay salí va lo que te ha caído no sabe bien lo que te ha caído malgarrián es malgarrián es malgarrián es lo que ha dado en todo el rato yo y por ahí ha caído uno ya maría de la o no te vayas no te vayas todavía no te vayas por favor no te vayas todavía que voy a por ti ah vale vale yo vivo la mierda de WM este y tú vas con esa automática no vale vale hombre yo es que soy un banco lo tengo que reconocer yo lo reconozco no me escondo estoy muy banco tranquilo no te preocupes francotirador todas las automáticas que pilles por ahí son tuyas las tengo yo no asome la cabeza que me ha dado el otro de arriba se han matado 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 va es mal ahora que cantar que no se cantar mangarrián ahí te envié una foto que mangarrián uy fallao hola que tal león bien no? toma no ve que mala eh pipa te digo estoy yo disparando ahí que mala pipa que mala joya no lleva la vuelta ahora la tu mira tu esto esta automático joder como si hay en la de ratón no si también la he coño yo suelta la hombre suelta la suelta la ahhh a la izquierda jajaja te va a dar algo te va a dar algo suelta la hombre que te va a dar la de guia ahora te va a enterar te va a enterar que tengo todos cargados complejos Tírala que liado, como ratón Ahí, ahí, ahí Me ha matado Me ha matado desde que estaba ahí liando la arma, cabrón Coge la estado de oro Yo tengo la TWM esa de oro, de mierda ¡Mierda! Que está campeando yo el tío Que has cometido yo Espérate Ahí lo voy ¡Uy! Que no lleva Me caga con la madre de Anthony Ahora Yo, que no paro de salir por ahí Me están matando nada más Porque estás campeando uno en la esquina Pues ahora os lo voy a decir, ¿eh? Porque, vamos, eso no es normal Picha que Que no ponga a King, ¿sabes? Nos van a matar a los dos en fila A este cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Me voy para allá ¿Dónde está el otro? Vale De verdad, me ha dado Hostia, pero con retraso el Anthony me ha dado No, el Sarai, me lo he dicho de Resilón, tío Cuando me lo he levantado, en la cabeza, tío Ya me he dado cuenta Esa esquina Uh, sí, esa esquina Ah, la granada No vale Ahora verá Ahora verá que se... ¿Dónde va? Ah, manganial, escondido, caló Ay Ah, la lancer y todo Launcher, 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 launcher No, escondido, ¿no? Que culpa no va a poder pasar Iba a echar a correr y te he visto Y con quieto ahí Quieto, parado Ahí sí que te he rillao 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 Sí, 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 justo Te ha dado una vuelta y te he dado en el culo Muérete, coño Hola, qué tal, bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Estando ahí a muerto Espera, ¿no? No, la puta mina No, 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 no Espera, espera, espera Venga, vamos Venga, vamos Me lo digo demasiado Tito en medio, coño Yo no veo Mierda Joder Están puestos en medio del equipo Y no veo encargado Pero, ¿qué pasa? Mierda, han matado a mí De izquierda, de izquierda A ver, ¿eh? Joder, la he cagado, ¿eh? Me mata a mí y todo el cabrón ¡Ah, cabrón! ¿Pero qué coño hace ese tío? ¡Uy, uy, uy, uy! Mátame Ya estoy muerto ¡Ay, mi cago, un viejo! ¿Está escondido el colega de aquí, Distan? ¿Quién es él? ¡Uno, qué hijo, un viejo! ¡Uno, que no hay ni tan perro! Tiene esa partida ¡Uy, wea! A por él voy Mierda, han matado por la derecha Bueno, me lo he cargado A ver si le quita la gana De fumar ser más por los sequillos Por ahí Está ganado ya A la partida Los bruto le han pasado, ¿sabes? Al campero de mierda Ahí lo tiene Campeando ¡Una mina otra vez! Ya estáis atas Apojonadillos ahí, ¿eh? Genial ¿Quién está aconado? ¿El mangurrino o el ratoncito? Yo he hecho eso sí Ya he tocado ¿El mangurrino? Joder, he estado su spam y todo Nada, nada, nada Vale, claro Aunque he llegado yo De ver He llegado el último Ya lo he puesto primero ¿Qué te parece bien, no? Hola, headshot, headshot, headshot ¡Uh, es la que ha liado ahí! ¡Ah, escopeta! El capullito este Mierda 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 Venga ya ¿Cómo me ha visto ese cabrón? ¿En la revolución? Mierda 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 No te he visto a granada Paz, pasa, pasa, pasa Paz, pasa, pasa ¡Ah, hombre! No te he visto No te he visto No te he visto No te he visto Noni, no, 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 ni No, ni, no No, no, ni No, no, ni, no muro ¡Me fue tu least la quina condió! Que asco Jesse es mi camper Dice Se llama igual campero Y todo Vamos Uy Mi exploring ese Quítese de medio Capullo Poing Me comí la granada Venga ya está Cuarenta y diez segundos Promoveo Cabrones No se que hay encerrado Vaya tía Perra Que asquerosa Tú me has dado un GL Launcher Tú Que asco Pongo la granada Anda Sin conexión Que bien Que bien Me parece genial Que pase esto Esto está flipante Vamos Ahora me saldrá De la partida Con diez segundos Que queda Me encanta Volver Treinta y veinte Dimension de la partida De la Se perdió la conexión Con el servidor Los mejores De war Me encanta Me han sacado De la partida En diez segundos Que quedaba Pisa Pues se fue la conexión Con el servidor Que gracias De laھی G De la tried Es C De la De la